Y después de esa hamburguesa antológica de merluza y langostinos que os ha parecido, ¿os ha dejado buen sabor de boca? Pues el postre tiene que estar a la altura. Así que vamos a hacer un bizcochamen espectacular. Va a ser con una receta muy parecida a la de las magdalenas, pero va a ser un mega bizcocho relleno de yogur griego y mermelada de naranja. Un auténtico escándalo. Nos vamos a poner las fotos en el día de hoy. Hemos venido a pasarlo bien hoy sin importarnos otra cosa. Así que vamos al lío con los ingredientes de nuestro bizcochaco. Tenemos por aquí 3 huevos talla L a temperatura ambiente, muy importante. Pizca de canela, 8 gramos o lo que es lo mismo, medio sobre de levadura química. 130 gramos de azúcar, 65 gramos de leche, 180 gramos de aceite de girasol y 220 gramos de harina. De repostería, muy importante en este caso, aunque si no tenéis de repostería, pues venga, harina de todo uso. Y luego el relleno va a ser a base de partes iguales, un poquito más. De yogur griego de calidad, luego hablamos de lo que es un yogur griego de calidad y de lo que no es un yogur griego, ya no es que sea de calidad o no. Mermelada de naranja, la más auténtica que podáis, con piel de naranja o por lo menos para mi gusto, así va bien. Y azúcar glas para coronar. Ingredientes buenos, resultado a la altura de la hamburguesa. Venga, vamos al lío. Lo primero que tenemos que hacer es montar los huevos con el azúcar. Importante que estén, lo que he dicho, a temperatura ambiente, que muchas veces es normal. Los huevos los guardamos en la nevera, que es donde tienen que estar, pero es que para montar, para repostería, montan mucho mejor si están a temperatura ambiente. Entonces vamos a cascar por aquí tres huevos. Hay un truco bueno, hay que hacerlo con un poquico de talento, pero si obviamente no te has acordado de sacar los huevos una hora antes, que suele pasar, podéis coger los tres huevos y darles un golpecito de medio minuto en el microondas a mínima potencia. Por favor, a mínima potencia, ¿eh? Porque si lo pones a máxima potencia, ¿sabéis qué va a pasar? Que ¡plas! Pues peta el huevo y la lías, parda, efectivamente. Ya sabéis el viejo dicho, ¿no? ¿Qué pasa si metes un huevo al microondas, que te pillas el otro con la puerta? Pues no, no es verdad. Lo que pasa es que explota el huevo y te pone el microondas perdido. Bueno, una vez que tenemos aquí los tres huevos, ponemos azúcar. Muy bien, vamos a poner la mitad y le damos candela a esto. Muy bien. Como siempre con robot montador de estos o de mano, si os han traído los reyes hace poco robot montador, pues bienvenido sea el regalico porque la repostería en vuestra casa va a salir ganando de verdad. Le metemos un poco de candela y a todas las recetas de repostería le sienta bien un poquito de sal. Ahí está, toquecito de sal en escamas. Vamos subiendo el fuego. Ah, vamos a hacer una cosita que también mola, que no se me olvide. Vamos a mezclar con la harina un poquito de canela, que le va a dar un sabor al bizcocho tremendo, y levadura química. Esto por acá. Y así eso ya lo tenemos hecho y nos olvidamos, porque si no tengo la cabeza como unas maracas y a veces se me olvida. Entonces, cuando estamos haciendo repostería, me gusta sacaros los ingredientes por separado, pero si estáis en casa, que sepáis que muchas veces los ingredientes en polvo se pueden mezclar y no pasa absolutamente nada. Vamos a ir tamizando también. Esto también es una cuestión de organización. Entonces, mientras montan los huevos, que tienen que por lo menos triplicar el tamaño, cogemos por aquí coladorcito, cogemos esa mezcla de ingredientes sólidos, que son de harina, canela y levadura química, esto es, y vamos tamizando. Esto ayuda y mucho a que la receta salga bien. Si no, siempre queda algún toquecito de harina húmeda, alguna impureza que pueda tener la harina, alguna cascarilla, algún salvado, y luego eso hace que la receta no te salga perfecta. Y ya que la hacemos, la hacemos bien, ¿no? Venga, tamizamos por acá todos los ingredientes sólidos y mirad como siempre, 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 ¿veis? Todo esto, si no lo hubiésemos tamizado, seguro que va a parar el bizcocho, no se disuelve y luego queda ese bizcocho irregular, con tropezones, etc. Entonces, hacer esto no cuesta nada y cuando te queda esto lo rompes con los dedos. ¡Hala! Ni un grumo de harina, finiquitado. Muy bien. Por aquí vamos a meterle caña ya del todo. Vamos a hacer algo de ruido. Dejadme que tripliquen los huevos de la montadora y ponemos el resto del azúcar. Los huevos han triplicado por lo menos el volumen y ahora lo que tenemos que hacer es añadir a velocidad bajita la leche a temperatura ambiente, el aceite de girasol de golpe, pero con la velocidad baja y es un bizcocho muy agradecido, este de las magdalenas o este que estamos haciendo, que en realidad son el mismo, solo que en formato XXL, porque lo puedes hacer todo con el robot. No hace falta la lengua pastelera, con lo cual se mezcla todo muy fácil. Y ahora vamos añadiendo la mezcla de canela, levadura y harina de repostería que previamente habíamos tamizado. Vamos haciéndolo poquito a poco y la velocidad baja, sobre todo. No pongáis velocidad rápida porque de esa manera conseguimos que el montado de los huevos no se baje. Le doy estos golpecitos así que parece como el típico método español cuando algo no funciona, ¿no? De darle unos golpecitos al ordenador o a la tele, pero le doy golpecitos para que la harina que se ha quedado en la parte de arriba pues caiga un poco, ¿vale? Es un método ancestral y de, vamos, de y más de puro y duro. Dejamos que esto se vaya mezclando poco a poco y mientras tanto, pues mira, podemos aprovechar el tiempo. Es un bizcocho relleno de yogur y mermelada de naranja. Yo sé que la mermelada de naranja en España no termina de entrar, es algo muy británico. A mí me flipa, a mi madre también, por cierto. Yo creo que de mi madre he adquirido el gusto. Cuando decía un yogur griego, bueno, a esto me refería. A ver, esto es una cuchara y si lo vuelco se va a caer. Pero es un yogur casi como nata montada o merengue. Es un yogur que no se cae, muy compacto. Si cogéis, compráis un yogur griego y veis que es cremosito, fluido, lo siento, va a estar muy bueno probablemente. Pero eso no es yogur griego. El yogur griego tiene la textura prácticamente de un queso crema. Luego te lo metes en la boca y es mucho más ligero. Pero en cuanto a que le das la vuelta y no se cae, es como un queso crema. De verdad, ese es el auténtico. Para mí ese es el que está realmente rico. Leed los ingredientes también para ver que no se abusa de nata. Por aquí mezclamos la mermelada de naranja con sus pieles. Naranja amarga, por supuesto. Con el yogur griego. Y tenemos un yogur... Esto ya está para comerse las cucharadas. Entonces, tenemos que aguantar un poquito, por favor. Muy bien. Esto lo aparcamos por aquí. Y ahora, en el último momento que ya tenemos esto mezclado, volvemos a darle un arreón fuerte. Mirad. Ya está. Ya hemos aterrizado. Ya habéis visto, ¿eh? Ha sido simplemente cosa de 5 segundos si ha llegado. Y con esos 5 segundos de arreón fuerte todo mezclado, mirad que no se ha bajado el huevo y que sigue estando muy espumoso. Y nos vamos al molde elegido. Esto tiene también su aquel. Probad en un molde en el que sepáis que va a encajar bien, que no queda ni muy alto ni muy bajo. Entonces, yo he cogido un arico de estos metálicos. Como es una mezcla espesa, no gastéis dinero en un aro de clip, porque muchas veces con esto apañáis la papeleta y encima os vale para más cosas. He forrado los lados y el bajo, la base, el suelo de la bandeja, con papélico de horno. Llenamos. Y ahora hay que hacer la técnica también de las magdalenas. Si esto lo horneas ahora, bien, no vas a tener mal resultado. Pero ¿sabéis cómo sale bien? Si le das por lo menos, por lo menos, media horita de nevera, media horita de frigo. Luego consigues que todo se enfríe y entonces es cuando va a salir ese copete magdalenesco que le sale a las magdalenas y que también vamos a conseguir en este bizcocho. Media hora de nevera y entonces nos vamos al horno. 180 grados, 190. Durante 25 minutos. ¡Y bizcochazo! Bueno, 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 bueno. Vaya magdalenón que tenemos aquí. La técnica para abrirlo, para formar capas sin hacerlo demasiado torcido, porque si no acabas empezando aquí y acabas por aquí, es hacer círculos e ir cerrando. Poco a poco vas cerrando más adentro y al final, tac, tac, y lo sacas. Y está bastante bien. Y mirad qué burbujitas. Es un bizcocho bastante contundente, pero oye, que tiene esponjosidad. Vamos a hacer otra capica más. No me quedo ahí. No me doy por satisfecho. Y lo dicho, vamos girando. Así ves que vas marcando exactamente por el mismo sitio por el que has empezado. O si no exactamente, pues casi, casi. Y poquito a poco, cuando ya juntas un corte con el otro que se van a encontrar, vas cerrando más adentro. Ahí está. Creo que con esto lo tenemos. Vamos, iranzo, un poquito más, un poquito más. Tac, tac, chan. Ahí lo tenemos. Bastante contento con el resultado. Si hubiese quitado el papel, hubiese ahorrado todos estos ruidicos y lo hubiésemos hecho mejor. Pues sí. Pero qué serían estas cosas sin la pera limonera. Vamos, es que cogemos por aquí las tres capas de bizcocho y tenemos por aquí nuestra mezcla de yogur griego y mermelada de naranja amarga. Y oye, aunque parezca mentira, coge humedad el bizcochico. No te voy a decir que se quede como una babá, como un borracho, pero sí que la humedad de la mermelada y del yogur griego, poquito a poco, van a ir impregnando el yogur. Es decir, que aunque cueste, dejar este reposo de media horica al bizcocho no le va a hacer más que cosas buenas. Ponemos por acá otra segunda capa, más generosa, si cabe que la primera. Me ha podido el ansia. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Y ahora coronamos con nuestro copete. Nos trasladamos. Coge un cuchillo sólido con bastante superficie. Pasamos al plato. Espolvoreamos, como no, con un poquito de azúcar glas. Ahí está. Mira, 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 qué cuchica. Mira, mira. Madre mía. Así empezó la Segunda Guerra Mundial. Ole, ole y ole. Y ponemos, para rematar la jugada, que no tenía naranja ni falta que hace. Soy más de mandarina que de naranja. Entonces voy a coger por aquí un gajito de mandarina para que sepa de qué va la cosa. Los invitados y una hojita de menta. Mira tú, ¿ha quedado cuqui o no? Un pedazo de bizcocho de yogur con mermelada de naranja. ¡Gracias! ¡Gracias!